Música Cada vez más mujeres ejidatarias y relacionadas con el ámbito forestal buscan mayores oportunidades para salir adelante y generar bienestar en sus familias o en sus comunidades. Por ello, es importante brindarles herramientas que las apoyen, ya sea para constituir una empresa forestal o incluso para emprender con nuevas ideas de productos y proyectos. En ese sentido, por tercera ocasión, la Comisión Nacional Forestal en Hidalgo organizó un encuentro de mujeres forestales con el objetivo de informarlas sobre los apoyos para mujeres que ofrece la institución, así como capacitarlas. En ese tercer encuentro, se impartió un taller sobre la elaboración de productos herbolarios en el que mostraron cómo preparar algunos productos estéticos, como champús y cremas hidratantes, con ingredientes provenientes de sus ecosistemas forestales, como el orégano, lavanda, romero, manzanilla y la sábila. Me llevo una bonita experiencia porque tenemos en nuestra región, tenemos plantas con las cuales podemos trabajar. Me da mucho gusto que nos tomen en cuenta las mujeres, porque aparte de que somos poquitas en elegido, pues está bueno que llevemos esto para elegido. Estos encuentros no solo apoyan en el ámbito empresarial o forestal, sino también promueve el empoderamiento entre mujeres, como lo hicieron en este encuentro, motivándose y dándose ideas y sugerencias de cambios y mejoras. Pues hagamos equipo y podemos hacer otras cosas, no nada más estar como mamas de casa, sino pues tener otro ingreso, a lo mejor extra. Que seamos más participativas, que no nos den miedo acercarnos a estas capacitaciones, a estos cursos, porque son para beneficio de nuestra comunidad, de nuestro ejido, para nuestra persona. Me gusta el compañerismo de que podemos conocer mujeres de otros lugares de aquí de Hidalgo y compartir nuestras experiencias. Que seamos mujeres empoderadas y que salgamos a conocer más de nuestros raíces. Para la CONAFOR es relevante la organización de estos intercambios de experiencias, conocimientos y saberes. De esa forma, identifica buenas prácticas y áreas de oportunidad para fortalecer la organización de las mujeres en sus grupos y comunidades. Asimismo, contribuir en su bienestar económico y social.